Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios. Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera. Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo. Señores, ustedes tienen la palabra. Histórica para el ciclismo de Latinoamérica y especialmente para Ecuador, porque un hijo nacido en la provincia del Carchi, campeón de Giro de Italia, ganador de etapas en la Corsa Rosa en la Vuelta a España y campeón olímpico en 2021 en la cita que se cumplió en territorio japonés, hoy ha llevado su nombre a la lista de ganadores de etapas en las tres grandes carreras del ciclismo mundial. Ganó tres etapas en Giro de Italia, ganó tres en la Vuelta a España, hoy lo intentó durante mucho tiempo, antes de la disputa del único sprint que tuvo la etapa 17 y al final, por su condición, su capacidad, se fue en solitario, ya ha ganado esta etapa número 17, Richard Antonio Carapaz Montenegro, que sus primeros pedalazos camino a la gloria los hizo en territorio colombiano cuando formó parte del equipo de la Casa Nacional del Profesor Canapro, gracias al apoyo de Fabio Orlando Chingaté, Pulido, de Edinson Rafael Castro Alvarado, el gerente de Canapro, y después llegó al equipo de Bicicletas Strongman, de la mano de Luis Alfonso Selly, el técnico boyacense del patrocinio de José Basilio, Aristizábal Ramírez de Bicicletas Strongman y relojes G-Force. Y hoy digo que es jornada histórica para el ciclismo de Latinoamérica y Ecuador porque solamente cuatro corredores latinoamericanos, cuatro paisanos nuestros, cuatro colombianos, habían conseguido victoria de etapa en las tres grandes, Luis Alberto Herrera Herrera, Oliverio Rincón Quintana, Nairo Alexander Quintana Rojas y Rigoberto Granurán. Y hoy en esa lista de grandes ganadores de las principales tres carreras del mundo, como son Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia, el corredor Richard Antonio Carapaz Montenegro entra a formar parte de esa lista. Oscar, Mauricio, Quiñones, Reyes en territorio norte santandereano, Orlando, Salazar. ¿Me llamó Carapaz? Sí, sí. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y, bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro, ¿eh? Siempre hay a los ataques, a los ataques y, bueno, luego al final ha ido un grupo grande y, nada, creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Porque tácticamente es un masterclass. Sí. No, al final sabía que me podía mover en el grupo, que era muy grande y, bueno, he dejado hacer toda la primera parte y, bueno, creo que he aprovechado muy bien mi momento y, bueno, conocía la última subida, había repasado muy bien en la mañana con el director y la verdad que, bueno, creo que lo hemos hecho muy inteligente y, pues, una hermosa victoria. Has ganado el Giro hay muchos años. Ganar sobre el Tour, ¿qué significa para usted? Es que al final aquí en el Tour vienen siempre los mejores, ¿no? Y es la mejor carrera del mundo por eso. Cada equipo viene con su mejor versión, con sus mejores hombres y al final la competitividad aquí es muy, muy alta, ¿no? Entonces, nada, yo siempre creo que el Tour es la mejor carrera y porque es el mejor nivel que hay en todo el planeta. Un día con el amarillo, ahora una victoria de etapa en Ecuador. Es completamente loco, ¿no? Sí, yo creo que toda la gente que nos sigue en Latinoamérica estará muy feliz, ¿no? Al final esto es una representación de toda América y, la verdad, muy orgullosos de estar aquí y representarlos de la mejor manera. Muchas gracias. Una alegría enorme para Richard Antonio Carapaz Montenegro nacido en la provincia del Carchi, ganador de la etapa hoy y entrando en esa lista de corredores que han ganado etapa en las tres grandes. Es el quinto latinoamericano. Fueron cuatro colombianos, Lucho, Oliverio, Nairo, Rigoberto y hoy Richard Antonio Carapaz Montenegro. Lo intentó durante mucho tiempo en el camino, se intentaban las fugas pero solamente después del sprint especial de la etapa Oscar Mauricio logró armarse una fuga de un grupo numeroso, 47 corredores y entre ellos estaba Richard Antonio Carapaz Montenegro. En ese grupo se involucró Harold Alfonso Tejada Canacué, el hombre de la Astana-Casastrán pero no pudo mantenerse el corredor huilense y al final fue el ecuatoriano que ya viseó la camiseta amarilla de líder en este Tour de Francia el ganador de la etapa Oscar Mauricio. Así es Macedonio, lo decíamos ayer que hoy era un día ideal para la fuga que hoy era la oportunidad para que todos aquellos corredores que querían tener la oportunidad de luchar por la victoria que intentaran lograr meterse en ese grupo que seguramente después de que se conformara iba a tener libertad por parte del equipo del líder, del equipo de los Emiratos Árabes Unidos y efectivamente así se dio. Fue una lucha inclinante, fue una lucha inclemente en la que se dio una verdadera batalla para poder entrar en ese grupo de fugarados pero después de que se conformó, después del sitio del sprint intermedio allí se liberaron un poco las fuerzas y se formó una fuga con más de 40 corredores donde los escaladores eran los que iban a tener la decisión de luchar por la victoria un grupo de cuatro periodistas que siempre estuvieron por delante integrado por Meñor, por Matascor, por Román Gregoire un grupo interesante pero que finalmente vieron como los verdaderos escaladores que hacían parte de esos fugados lograron imponer y colocar estas condiciones y fue allí donde tanto como Simon Viet, como Henry Mas y principalmente Richard Carapaz mostraron su calidad para el cierre de la etapa una gran victoria para el surfista ecuatoriano lo venía buscando a lo largo de todo el Tour de Francia y es un día para que nuestro país vecino nuestro país hermano del Ecuador celebre por lo grande con la victoria de un corredor que ha demostrado toda su valida y toda su grandeza como lo fue Richard Carapaz Macedón muy bien Oscar Orlando Salazar Zapata creo que fue una etapa sensacional la que vivimos hoy y especialmente lo que significa para Richard Antonio Carapaz Montenegro para el ciclismo de Ecuador para el ciclismo latinoamericano y además ese intento de Renko Benepul de descontarle algunos segundos a Jonas Wiener pensando en la posibilidad de ser subcampeón el próximo día domingo con la crono donde el favorito es el belga Renko Benepul del Saudad y decir Orlando en Pereira si señores que gusto verlos ya nos escuchamos y ahora nos estamos viendo Oscar que tal un saludo especial Leo Macedonio y a todos nuestros internautas un saludo muy especial mire una etapa con dos capítulos usted lo referenció muy bien Macedonio a lo largo de la transmisión de Directo y Sin Barrera de las poses del ciclismo el capítulo de la etapa en el que varios corredores intentaron inicialmente Jungles Gregoire Benoit y Magnus Corp que fueron los que le pusieron un poco de picante al tema de la competencia ciclística en la parte de adelante y ya llegó Richard Carapá llegó Simon Jane llegó Henry Mass a ponerle un poco más de sabor al tema pero era una lucha por la etapa Oscar y atrás atrás el lote estaba muy conforme hasta el momento en el que el ciclista Tadek Pogacar pues hace lo que a él le gusta hacer que es la mejor defensa es un buen ataque y eso lo hizo perfectamente el corredor que lleva hoy la camiseta de líder de la competencia atacando y poniéndole sabor y pimienta a la competencia ciclística hasta los últimos pedalazos muy bien muy bien por la reacción de Vigengar pero mucho mejor por lo de Renko de Benepul ha superado con creces la alta montaña el corredor Renko de Benepul ha sabido sortear las dificultades que en algún momento pudiera llegar a tener ha ascendido con los líderes de la carrera y se ha mantenido ahí muy bien hasta el punto de que hoy intentó arañar algunos segundos para acercarse en la clasificación general individual una muy bonita etapa y realmente estoy muy complacido y muy feliz de que un ciclista tan combativo como el corredor Richard Carapaz haya consolidado este Tour de Francia con una victoria y lo acaba de decir Daniel la victoria es muy importante porque se le ha ganado a los grandes del ciclismo internacional macedonio que llegan a esta competencia ciclística sin ninguna duda una etapa brillante la que se vivió solamente después del paso por Beinés el sprint especial de la jornada se pudo armar esa fuga numerosa de corredores donde se metieron dos latinoamericanos Javier Alfonso Tejada Canacué y el alapostre ganador de la etapa Richard Antonio Carapaz Montenegro Daniel espectacular etapa la que se vivió hoy y también con esa adición en la parte concluyente cuando Renko atacó tenía a su hombre de confianza para llevarlo a conseguir algunos segundos fueron pocos pero descontó algo pensando en esa ilusión de ser segundo al término del Tour de Francia que tiene Renko Benepoel Dani incluso para medir para medir porque se enfrentó de tú a tú y en algún momento mire que incluso en la reacción cuando ataca Tadipo Gachar el que mejor reaccionó fue Renko Benepoel fue el que incluso prácticamente que después cerró en el descenso y además con las condiciones que tiene para el descenso fue el que pudo cerrar y fue llevando prácticamente a Jonas Benepoel y luego encontró un aliado de su equipo que estaba más adelante y es cuando decide tomar unos unos instantes para marcar no sirve no solamente sirve para para los segundos que sacó sino también medirse y probarse a frente a Tadipo Gachar y frente a Jonas Villegar por eso hay que considerar y esme uno a las palabras de Orlando de que un gran trabajo hoy de Renko es Benepoel pero obviamente primero tengo que referirme a la gran victoria de Richard Carapaz lo dije tal vez desde el comienzo en la previa que el hombre había salido había atacado varias veces también lo manifestó Macevon y que cuántas veces había salido Richard para meterse en esa fuga hasta que al fin sí todos exacto Leo también bueno pero pero lo manifesté y así fue reiterativo tal vez y a veces hasta alcanzó con el tema que no está muerto quien pelea y Richard lo ha hecho estos días ha salido a buscar en una no se le dio y hoy se le dio Richard salió y me parece que hoy se corrió incluso con más inteligencia todo el equipo fue el que armó esa intensidad en el lote que salía uno salía el otro y fueron inquietos totalmente para desesperar en cierta forma en el lote y luego cuando se conforma la fuga de los 47 pedalistas allí se involucra Richard Carapaz estuvo atento estuvo ahí en la parte intermedia muy atento y cuando se va Simon Jade que todos sabemos de las condiciones que tienen los hermanos Jade y que como se regulan era salida a alcanzar a una alta potencia y sale con decisión alcanza el grupito de los cuatro como lo hizo también Simon que pasó de largo salió Richard y se pasó de largo a esos cuatro y se va en pos de él lo iguala va un ratito con él y luego lo mide y lo ataca y luego lo volvió a ver en la meta porque fue constante hasta el premio de montaña muy decisivo y combativo en el descenso hace la travesía y asciende al premio de montaña de tercera categoría donde le aumentó la diferencia iba con mucho deseo con mucha gana y que gran victoria del ecuatoriano Richard Carapaz eso nos enorgullece nos llena de alegría a toda la gran audiencia porque hoy también se me disparó a mí la audiencia en Facebook que llegamos a tener cerca de los mil en línea en Facebook enviando muchos mensajes y ahí todavía tengo mucha gente enviando mensajes como Janio Espinal González Eduardo está Miguel Fritas Jefferson Tucán Armando Kuma bueno es un mundo no los puedo nombrar a todos porque son muchos los que están ahí celebrando la gran victoria hoy de Richard Carapaz en conclusión gran victoria del ciclismo latinoamericano se ha vestido de líder en la Vuelta a España en el Giro de Italia y se puso también la amarilla del Tour de Francia ha ganado etapas en las tres grandes Giro de Italia Vuelta a España y Tour de Francia aquí en este año está distante porque me preguntaban que en qué puesto había quedado Richard Carapaz pues quedó en el puesto 17 en el puesto 17 con una vez de 51-41 pero eso es lo que menos le importa a él y lo dijo en la nota digo la clasificación ya es muy difícil está dentro de los 20 está en el puesto 17 pero la clasificación ya no importa está muy larga pero luchar por etapas Dani es que la historia queda muy grande para Richard en este Tour de Francia ser líder infortunadamente el Galivier acabó con la ilusión de Richard pero hoy la etapa que ha ganado de una manera sensacional además también han dicho Oscar ha dicho Orlando ha dicho Daniel ese trabajo de Renko Benepul consiguiendo segundos importantes pero creo que también hay que destacar la inteligencia para reaccionar llevar a ir a su ritmo y llegar nuevamente al grupo donde estaba Pogacar como lo hizo Jonas Vingegaard al final perdió dos segundos con Pogacar pero no fue solo fue con la ayuda de Renko fue con la ayuda de Renko y fue más accidente el esfuerzo de Renko para cerrar que de Jonas Vingegaard sí pero Renko pero fue mejor el trabajo de Renko no solo la inteligencia yo creo que en ese momento Macedonio la serenidad y la tranquilidad para asumir un momento difícil porque es que se va yendo el líder se va yendo el líder se va yendo el segundo y Vingegaard realmente ha mostrado ser muy aplomado para responder a esta situación y obviamente tiene que tener piernas para responder no es solamente estar aplomado y por lo menos así lo ha demostrado Vingegaard y lo que pasa es que de Vingegaard todos sabemos que él llegó sin ritmo de competición él no tuvo competencias antes de Tour de Francia después del accidente que sufrió en España y lo de Vingegaard hay que destacarlo enormemente supo afrontar los momentos difíciles en la etapa del día domingo cuando trabajó y quedó solamente con Pogacar y Renko perdía algunos segundos en la parte posterior pues se presentaba el ataque contra quien había trabajado los primeros 5 kilómetros del último ascenso como fue el corredor Jonas Vingegaard y al final lo que pasa es que hay que reconocerle a todos hay que reconocerle a todos a Tadek incluso y la progresión por ejemplo de Renko ha sorprendido enormemente ha sabido correr pero ha tenido un gregario de lujo es al corredor Michael Landameana no se ha mencionado mucho pero el hombre del Soudal siempre ha estado al lado de Renko como los ha tenido también Tadek y como los ha tenido también Tadek y Jonas Vingegaard tienen equipo los 3 mejores de la carrera están ocupando los 3 primeros lugares eso sin ninguna duda y de pronto Dani lo que pasa es que nosotros quedamos con esa idea si hubiesen llegado en plenitud de condiciones con ritmo de competencia los 3 hubiésemos visto de pronto un tour diferente estaría una carrera de pronto más cerrada no esas diferencias por arriba de 3 minutos que está perdiendo Jonas Vingegaard los 5 que está perdiendo el corredor Renko Benepol pero también voy a preguntarle a Leonardo Prieto Jaramillo nuestro gerente que ha dejado esta etapa a la número 17 del Tour de Francia Leonardo gracias Macedonio pues nos ha dejado mucha alegría tanto que este equipo de trabajo unificado Daniel Macedonio Oscar esta mañana empezamos a hacerle fuerza a Richard Carapaz y faltaban como 150 kilómetros no mentira no faltaba tanto pero si faltaban como 100 kilómetros y afortunadamente Leo recuerdas que le pregunté en un instante a Dani Dani llevas contados los intentos de Richard y nada que se logra la fuga así fue y afortunadamente hoy el presagio fue bueno déjame decirte Macedonio que no solo Richard Carapaz ha sido ganador de etapa en cada una de las 3 grandes sino que también ha sido podium en cada una de las 3 grandes no cualquiera se da ese lujo y adicional a eso medalla de oro olímpica no cualquiera de los grandes ha tenido medalla de oro olímpica y una cantidad de triunfos impresionantes que ha tenido este pedalista fuera de serie latinoamericano con nuestros pedalistas colombianos con Lucho Herrera con Airo Quintana con Egan Bernal que han sido los pedalistas que han sacado la cara por Latinoamérica yo creo que como lo dijo Richard ya a la general es lo de menos por lo menos pudo hoy figurar y estoy seguro que de pronto va a volver a intentarlo en las 4 etapas que quedan bueno en la última no si es muy difícil pero en las otras 3 si él ve la posibilidad lo va a hacer así fue en una vuelta a España en la cual él ya no tenía opción y se ganó como 3-4 etapas consecutivas Macedonio la victoria de Richard Antonio Carapaz Montenegro puede llevar también a pensar a nuestro mejor latinoamericano en la general individual Santiago Buitrago Sánchez que lo intente y quien no lo intenta pues no lo va a conseguir y Santiago también tiene una ilusión para las etapas de viernes y sábado de ir por la victoria para el equipo Barren Victorius así es de que hoy ya Latinoamérica ha ganado una etapa pero todavía quedan dos jornadas que favorecen al propio Richard Antonio Carapaz Montenegro y el intento de involucrarse en una fuga de Santiago Buitrago Sánchez no solamente pensando en mejorar algo la clasificación general individual sino también ganar una etapa para el Barren Victorius porque al fin y al cabo hay que recordar que Santiago Buitrago Sánchez solamente ha llegado por primera vez a participar en este Tour de Francia Oscar se puede soñar como se soñó hoy con la victoria de Richard Antonio Carapaz Montenegro para el ciclismo latinoamericano que en las dos etapas de montaña viernes y sábado que quedan del Tour de Francia Santiago Buitrago Sánchez o Harold Alfonso Tejada Canacuel lo intenten para el ciclismo de Colombia ayer hablamos de eso precisamente y yo les exponía y hoy estoy más convencido aún más que para Santiago Buitrago es muy complicado por la posición de la general individual es que ocupar un puesto en el top 10 del Tour de Francia es muy preciado también tiene un valor muy muy alto para cada corredor y para sus equipos entonces el hecho de que Santiago Buitrago esté dentro de esas privilegiadas 10 casillas de la general individual también le limitan en cuanto a libertad de sus rivales no es lo mismo un corredor como Richard Carapaz que está en la posición 20 o 21 o muy cerca de esas posiciones la libertad que tenga a un corredor que está en la casilla número 10 que en el momento en que se meta en una fuga porque seamos sinceros en un final de ascenso mano a mano no va a tener opciones Santiago Buitrago frente a Pogacar frente a Bínguiga frente al mismo Rinto de Nepul está en mejores condiciones estos que ha visto entonces para esa situación de tener oportunidades Santiago de etapa la única opción que yo le veo es poderse meter en una fuga y en una fuga consentida que tenga cierta libertad en cuanto a tiempo para la última escalada hagamos de unos minutos importantes que le den de libertad pero eso no va a ser fácil porque tanto los corredores que vienen a casilla 11 el de la casilla 9 el de la casilla 8 el de la casilla 7 ellos también quieren permanecer en esos puestos y si ven que un corredor como Buitrago se marcha en la fuga los equipos de estos peoristas intentarán a ir por la fuga precisamente por la presencia del corredor colombiano entonces desde que empezamos en Tour de France cuando hablamos de los objetivos de los colombianos yo exponía que si Buitrago quería luchar por etapas le provocaba renunciar a la general así como lo dice en su momento Richard Carapaz Buitrago decidió luchar por estar lo más arriba posible la general de la general entonces para él es muy complicado ya fue Harold Tejada hoy Harold Tejada estuvo en la fuga y fue de los primeros que se quedó ya Harold Tejada empiezan a cobrarle las fuerzas en la tercera semana entonces creo que va a ser muy complicado para Harold Tejada ya las fuerzas seguramente no van a estar en las mejores condiciones para el corredor ir a luchar por una etapa porque es una etapa hoy lo vimos es un botín muy anhelado por todos los equipos entonces nadie va a regalar nada entonces para Harold Tejada va a ser muy complicado porque indudablemente su fuerza ya no está para luchar por una victoria y ya lo de lo de Egan Bernal ya es una situación muy parecida a lo de Richard Egan Bernal si yo le veo opciones dependiendo de cómo haya mejorado en su condición física recordemos que un corredor que se confirmaba que tenía problemas por una pequeña gripa si pudo solucionar ese tema Egan Bernal si le vería yo alguna opción de luchar por una etapa en estas tres jornadas de montaña que quedan siempre y cuando repito su condición física haya mejorado en cuanto a la salud se refiere hay mucho interés más sensorial pero solo para decirte que Mario Mario Quijano está está Mario Quijano ya está en el Valle del Cauca ya vamos a ir con Mario a territorio de Palmira la ciudad de las bicicletas en el departamento del Valle del Cauca pero tendría ahorrando que pensarse en una fuga consentida como ha dicho Oscar Quijano en territorio norte santandereano una fuga consentida donde se metan corredores que no estén que están lejos en la general individual y que dentro de esa fuga pudiese meterse el corredor Santiago Buitrago Sánchez que tiene la ilusión de pelear una victoria de etapa pero tendría que irse también en esa fuga el canadiense Darol G el corredor que es noveno en la general del Israel Premier Tish está Giulio Chicone que va a defender su octavo lugar en la clasificación general individual entonces es muy difícil realmente que se pueda presentar en viernes y sábado fugas consentidas aunque los tres primeros ya no tendrían que intentar ya seguir demostrando la eterna en la inmensa superioridad que tiene Pogachar sobre Wingergar Renko que quiere ser segundo en la general individual para desfrazar al actual campeón de la carrera Orlando así es más permítame dos apuntes muy rápidos antes de retirarme del programa porque las obligaciones me llaman me llaman me llaman sí mire el primer apunte quiero enfocarme al tema de Richard Carapaz para decir que Richard Carapaz es un corredor de 31 años este comentario va más orientado a los internautas que en días anteriores han expresado su angustia su malestar de pronto frente al corredor Richard Carapaz Leonardo ha leído algunos comentarios en torno a cómo critican la acción del corredor ecuatoriano en este Tour de Francia quizá los ecuatorianos en términos generales querían una victoria de Tour por parte de Richard Carapaz y al estar ya muy lejos en la clasificación general individual se empiezan a atacarlo con una serie de comentarios que en mi criterio son desobligantes para un corredor de esta envergadura de esta categoría es un corredor de 31 años es un ciclista que está en un promedio de edad muy interesante los 10 primeros de la clasificación general individual del Tour de Francia están en un promedio de 27 años Richard Carapaz tiene 31 y eso lo que quiero significar es que es un corredor que todavía tiene aún mucha potencia ciclística pero además la edad le permite tener la opción de seguir luchando por una victoria en una competencia internacional muy importante lo segundo estar totalmente de acuerdo con Oscar para Santiago Buitrago va a ser muy difícil tiene a 20 segundos Oscar al que está ahí cerca en la clasificación general individual es el corredor de G el canadiense del Israel Premier Fish y tiene a menos de un minuto y medio a Giulio así es que una jura de Santiago Buitrago va a ser muy difícil porque habrá intereses de estos equipos de estos corredores por no dejarlo ir y por no perder esas posiciones de privilegio en la clasificación general individual una jornada hoy muy bonita compañeros yo me despido y les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta para este último kilómetro aquí en directo y sin barrer pues muchísimas gracias Orlando Salazar Zapata nos encontramos mañana en la previa de la etapa 18 del Tour de Francia voy a ir a saludar en un feliz día y a cumplir con compromisos porque cuando hay responsabilidades hay que estar al frente del cañón mi estimado Orlando un abrazo si señor un abrazo Oscar un saludo muy especial Dani que esté muy bien feliz día Orlando feliz día hombre que bueno compartir con usted y nos vamos a y nos vamos a Palvira y también un saludo y también un saludo a don Mario Alonso Quijano Posada que silueta tan similar a la de don Raúl Quijano Posada al fin y al cabo hermanos sabemos que va a hacer cantar todavía no Raúl canta Mario yo creo que no tiene tan tan excelente tono en la parte musical Mario no pero nos tocaría en un fin de semana mi estimado Dani creo que por favor coméntanoslo cantando hoy Mario este horario no es para levantar el codo todavía mi estimado Dani Mario muy buenos días la etapa 17 del Tour de Francia un cordial saludo en territorio vallecaucano Mario muy buenos días hoy desde la ciudad de Cali la ciudad alegre de Colombia quiero saludar a todos los compañeros a Orlando también hombre un grato saludo bueno en cuanto a la etapa nosotros ayer Macedon hicimos un cronograma de lo que iba a ser la etapa de hoy que salió Calcal teníamos una un lote que iba a llegar de escapade y sucedió teníamos ciclistas que intentarían ganar una etapa porque no tenían puesto en top 10 de la general Carapaz fue el primero Jace de la Lula que no se había visto mucho llegó de segundo y Henry Mal del Movistar aprovechó se esforzó despertó y se metió en el tercer lugar de la etapa mientras que mire Fogacar dijimos que iba a tener sus co-equiperos iban a estar al lado protegiéndolo porque él no tenía que atacar para nada dijimos que Vigengar tendría que proteger su puesto como mandando dos en el punto de apoyo de la punta de carrera igual que Ben Paul mandó un compañero que después se ha se le fue el sonido a Mario mostró ya volvió es que se le había ido la voz Ben Paul mostró mucha categoría y apagar el micrófono queda muy difícil sí bueno en cambio mire que Pogacar me parece no estuve de acuerdo con lo que hizo él me parece que tendría que a veces resguardar dejar que los dos peleen por su segundo puesto entre los dos pueden llegar como uno de ellos les recuerdo que Fernando Gaviria son características don Mario son características de Pogacar él siempre tiene distinto de guerra y de lucha y eso no se lo pueden cambiar claro que sí bueno ese chide es difícil cambiarlo ese chide es difícil cambiarlo le gusta atacar e ir a conseguir victorias bueno Fernando Gaviria con su retiro dejó al equipo Movistar con 356 puntos para la clasificación de la UCI que es un buen reducto para su equipo Movistar él de según le tengo entendido él viaja para Italia a terminar la preparación para los Juegos Olímpicos le recuerdo que firmó Gaviria firmó por un año más con el Movistar mientras que Ine Rubio ya tiene firmado hasta el 2025 hay una posible llegada al Movistar del señor antioqueño Higuita podría calar en el equipo de Movistar para la siguiente temporada en esta tercera semana habrán ciclistas que sostienen su puesto que podrían despertar y ganar algunos puestos y ganar puntos para sus equipos pero algunos otros podrían decaer en el cuatro días que faltan nada está ganado hasta el momento de muchos ciclistas que podrán tener problemas físicos y problemas de salud por el esfuerzo porque la tercera semana es conocida como la semana más difícil del Tour de Francia muy bien Daniel me permite anotar algo ahí muy respetuosamente yo pienso que en este momento ya lo que queda ya no es tanto yo creo que tanto la acomodación y que subir unos puestos ese ya no importa aquí hay una lucha frontal todavía por el Tour lo que puede hacer Jonas Vingegaard porque él todavía no se da por perdido él podría que en un día pueda tener unas buenas sensaciones salir y que no responda bien Tadej Pogacari y así sean tres minutos y once segundos él todavía no lo da por perdido y Renko que también no se conforma con el tercero trataría de llegar a ser segundo o por lo menos luchar por mantenerlo hoy lo demostró hoy lo demostró Renko la otra disputa que está es la de la camisa verde si con los tres sprints que quedan los veinte puntos y bueno los arribos puede hacer algo Jasper Philipsen o si definitivamente Vinnie Germay defiende hoy la defendió su camisa eso es lo que está en juego y los premios de montaña el liderato de los premios de montaña se da precisamente por la necesidad entonces ahí donde van a marcar seguramente el que sea el campeón del Tour de Francia que en este caso que esta época el que va liderando el que va a ser el líder y podría ser el campeón de la montaña se va acercando Jonas Pinguegar está allí Renko y ahora asciende porque ahora llega a treinta y siete puntos Richard Carapaz y también se mete ahí en esta clasificación entonces como que eso es lo que está yo creería que ha por puesto no tanto déjame complementar un segundo a Daniel que también hay una lucha por el top ten que puede ser interesante nuestro Santiago Huitrago está en el décimo puesto a dieciocho treinta y cinco pero detrás está el pedalista Gal que está muy cerca está prácticamente a veintinueve y eso hay que cuidarlo exacto y Santiago también puede tratar de desbancar a Degi a Sikone entonces ahí también Dani hay una lucha interesante y por esa razón lo que decía Oscar que es que le hace muy difícil y yo estoy de acuerdo con él que a Santiago le vayan a dar permiso e irse a una fuga que sería la única posibilidad para ir a luchar por una etapa entonces yo creería que está muy difícil al que le permitirían de pronto a un Egan Bernal pero a Santiago no le van a dejar ir en una fuga Dani y no solamente que lo vayan a dejar ir es más sería correr de manera no inteligente si lo hiciera a cargo del trago porque nosotros hemos visto que cuando usted se mete en una fuga nadie le asegura que la fuga va a tener éxito eso es un todo depende de la actitud de los equipos de los primeros de la general si quieren o no ir por ella entonces y el desgaste es grandísimo entonces si Santiago en un trago intenta luchar por meterse en una fuga logra hacerlo se mete en esa fuga él va a correr el riesgo que al final de la etapa los alcancen como puede pasar con muchas probabilidades los alcancen y a él ese esfuerzo lo va a pagar en ese final de etapa y va a perder por todo lo que ha luchado para estar en ese top ten entonces no sería inteligente por parte de Buitrago intentar luchar es que meterse en esta fuga si estamos viendo todos los días es muy complicado y hay que gastar muchísimas energías para poder estar en esa fuga entonces sería correr de manera no inteligente creo que Buitrago lo que debería hacer y creo que es lo que va a hacer es él va a seguir corriendo a la expectativa va a seguir guardando sus fuerzas para los últimos premios de montaña y él ha demostrado que escalando él puede superar a corredores como Gal corredores como Almeida corredores como los mismos que están por delante él como el mismo Rodríguez él puede aspirar a seguir escalando posiciones en el top ten porque ha demostrado que es de los que mejor está subiendo si quitamos los tres primeros de la general Santiago Buitrago está luchando por ese cuarto puesto de los mejores escaladores en esos últimos premios de montaña entonces eso es lo que creo yo que va a hacer Santiago Buitrago correr muy calmado intentarlo ir subiendo señor sacrificar la etapa y ganar dos posiciones porque ha demostrado Santiago cuando llega con Renko con Fogacar y con Vingega que lo hace muy bien pues eso en la etapa del sábado fue séptimo el domingo y escalando le ha descontado a Julio Chicone que hoy es octavo a Daroyi el corredor canadiense que es el noveno y son pocos los segundos que tiene el retraso Santiago entonces tendría que pensarse Daniel en sacrificar esa oportunidad de victoria de etapa y mejorar en la general yendo con el grupo de Fogacar de Vingegaard y de Renko sabe que va a estar buenísimo que se empieza a armar la tensión si la clasificación en la parte alta entre Taipo Gachar Jonathan Vingegaard y Renko se mantiene cerquita esa etapa contra reloj cobra una importancia enorme y una tensión de cómo se van a tratar en esa última etapa con todo el desgaste que deja de tres semanas de ciclismo pero ese remate de etapa en la contra reloj del domingo genera mucha tensión y genera es decir expectativa a todos los amantes de ciclismo porque va a ser una linda etapa la del día domingo pero también la formada final siempre demostrará que recordemos lo que aconteció claro que en esa oportunidad cuando ganó Greg Lemos en la contra reloj en los campos se dice en la capital francesa que ese año no es el final del tour pues Greg Lemos le ganó por ocho segundos a Laurent Peñón el corredor francés y fue una crono y desde esa época no se había vuelto a presentar un final de tour de Francia con una contra reloj individual y en esta ocasión hubo necesidad de hacer la etapa última cerca al principado de Mónaco finalizando el Niza y todos sabemos la condición que tiene Renko de Benepul en el esfuerzo a cronómetro individual y por ello lo que intentó y sacarle algunos segundos a Vignegar porque sabe Renko que la ventaja que tiene el corredor danés puede fácilmente entre comillas dejarlo con la posibilidad de ser segundo pero Renko de Benepul también está pensando en etapas de viernes y sábado para mejorar descontarle algunos segundos más a Vignegar y tener esa ilusión de ser su campeón del Tour de Francia porque tendría que presentarse algo extraciclístico Mario para que Tadez Pogacar no se consagre campeón el próximo día domingo correcto Macedonio lo que pasa es que también podemos vivir un doble Tour los ciclistas que están interesados en etapas en ganar puntos para sus equipos que son sumamente importantes porque el ciclista está valorado por los puntos que adquiere para su equipo y la otra es el Top 10 por eso hablamos de que es tan difícil para Santiago Vitrago intentar ganar una etapa porque está encasillado en el Top 10 donde los ciclistas tratan de de ganar uno o dos puestos pero de ahí no pasa mientras que Renco Ebenpol tiene una lucha ya declarada con Vignegar ellos tienen una lucha por el segundo lugar ellos pelearán su segundo lugar pero le cuento que es que uno espera que los colombianos en la en las últimas etapas logren sobrevivir porque todos se cansan todos tienen kilómetros encima y están tratando de lograr terminar el Tour de Francia algunos ciclistas que están deteriorados pero lo que dice don Daniel es cierto en este momento ya estamos pensando en la contrarreloj individual donde tendremos algunos cambios que de ahí ya no van a salir porque ahí ya vamos a quedar sembrados con los puestos que poseemos en el momento y Oscar una cosa señor le iba a preguntar no de la etapa del día domingo pero es que las etapas de viernes y sábado no se tienen que dejar pasar desapercibidas hay corredores que quieren intentar algo hay equipos que no han ganado etapas en el Tour de Francia son 22 equipos los que llegan al Tour de Francia y son solamente 21 etapas y por ejemplo el caso del Intermarche y Guanti con Vinian Guirmay han ganado tres etapas Bogachar ha repetido victorias de etapa entonces hay equipos que todavía están interesados en esas victorias parciales y las etapas de viernes y sábado por más contrarreloj que haya para los tres primeros en la general individual ellos también intentarán algo el día viernes en la primera en la penúltima cita montañosa del Tour también la jornada del sábado y corredores que quieren y están pensando ascender algo dentro de los diez primeros de la general individual Oscar así demasiado mañana es una etapa nuevamente ideal para la fuga mañana veremos una lucha una batalla campal en los primeros kilómetros para ingresar en la fuga porque mañana la etapa está ideal para que se dé una fuga no tenemos la alta montaña pero va a haber mucho repecho tenemos varios premios de montaña en tercera acuérdense categoría cinco donde se va se va a romper la carrera en cuanto a que allí se va a armar una fuga una fuga donde va a haber corredores de todo tipo tanto escaladores como pedalistas de media montaña entonces allí se va a armar una fuga y seguramente mañana vamos a ver algo parecido a lo de hoy un lote tranquilo después de que se arme la fuga y una fuga que tendrá muchísimo tiempo por delante siempre y cuando que creo yo no va a suceder se meta algún corredor de los importantes en la general el viernes y sábado si ya viene la alta montaña donde tenemos un cincuenta cincuenta posibilidades para la fuga dependiendo la actividad que tengan los equipos de la y en cuanto a Renko Benepul yo si yo si quiero decir que me tiene tratamente sorprendido ustedes me conocen y saben lo defensor que he sido y lo fanático que soy de Renko Benepul yo estaba convencido siempre siempre estuve convencido que Renko Benepul iba a realizar un tour de Francia como lo está haciendo luchando por lugares de podio siempre yo siempre tuve el convencimiento de que eso de allá era que yo veía a Renko Benepul llegar si no era en este tour de Francia iba a ser el año entrante o en algún momento pero yo siempre creí que Renko Benepul iba a dar lo que está dando en este momento lo que si yo y me tiene sorprendido es la calidad tan alta que es la que estamos dando este correo realmente es muy sorprendente el mismo Renko yo le he leído declaraciones donde él dice que él para nada estaba ya pendiente ni de Vingega ni de Pogacar que él tenía claro que esos dos lugares eran superiores a él y que él estaba simplemente cuidándose de los que estaban por detrás para mantenerse en lugares del pueblo pero un dato hoy seguramente Renko ya se dio cuenta que Jonás Vingega puede estar pagando la tercera semana todos tenemos claro cómo llegó Vingega también hay que tener claro que dijo Renko Benepul en el mismo día que se ascientó Vingega él también sufrió accidente también sufrió fractura de clavícula y de homoplato o sea él también viene en recuperación y quién se fracturó más eso sí ya no en ese tema no me meto yo lo que sí sé es que Renko también viene al igual que Vingega en una recuperación de un accidente bastante complicado y creo yo que hoy mostró algo ya de estar en condiciones de sal del rojo en su tanque de combustible con la Vingega y de pronto teniendo en cuenta esa última contra el rojo podemos ver a un Renko en el pool ambicioso que ya lo demostró hoy hoy vivimos en el momento del ataque de Pogacar el que ataca es Pogacar Vingega sale por él Renko responde intentando llegar a la rueda de Vingega cuando ya se conforma ese grupito persecutor que armó un trío era Vingega Cristóbal Laporte que es compañero de Vingega y Renko de Nepal yo pensé que simplemente Renko iba a ir a rueda de los dos corredores del Visma y no sucedió eso Renko el que le puso la cara al viento el que prácticamente se llevó a rueda a los dos corredores del Visma y logró alcanzar a Pogacar ¿qué hizo cuando estuvo con ellos? los atacó y se marchó por delante eso nos da a las muestras de la calidad y el hambre y la ambición con la que corre el corredor Vingega el corredor Renko de Nepal y espero que así sea y que nos dé un buen espectáculo en estas últimas etapas que quede acompañar muy bien Oscar Dani te voy a pedir Dani te voy a pedir el favor con Leonardo con Oscar rematan esta sala de prensa último kilómetro etapa 17 del Tour de Francia tengo que cumplir un compromiso y nos encontramos mañana muy temprano de verdad fue una etapa agradabilísima la jornada 17 del Tour de Francia la victoria de Richard Antonio Carapaz Montenegro entonces Dani quedas al comando nos encontramos mañana muy temprano un abrazo bendiciones feliz día un abrazo para Macedonio que le quede rico el desayuno nosotros vamos aquí a revisar la clasificación se ríe más que le quede rico el desayuno ellos estaban por ahí al lado de él marcándole oiga que ahora que ahora el desayuno entonces no no a Andrés a Andrés Sanín Montoya en Buenos Aires el agradecimiento como siempre y a todos ustedes compañeros de verdad muchas gracias nos encontramos mañana mañana tenemos capítulo 18 y cada día se acerca más el final del Tour de Francia bendiciones Dani un abrazo un abrazo amigo un abrazo le digo eso porque le vi a él a la cena entonces por eso le digo bueno señores y le damos una repasadita a la clasificación porque la íbamos así por encima venga Dani la idea a Maseo lo salvó la campana preciso lo salvó a él no lo salvó la cita médica cuando le tocaba reconocerle la grandeza Renko pero ha cedido Oscar ha cedido yo lo vi pero como no pero como no como no va a ceder ante lo que está mostrando de muchachos es un tour de Francia espectacular lo que ha hecho Renko es el primer tour que corre honestamente no pensé que tanto bueno claro que cuando Tadek debutó lo ganó acuérdate Oscar sí pero muy bien de verdad por lo debutante y está dando espectáculo yo creo que el tour como el tour valora tanto estos ciclistas pues es que engrandecen la competencia y eso seguramente lo reconoce enormemente el tour de Francia y lo que está haciendo Renko que no fue ajeno a la expectativa que estabas de que fuera al tour de Francia y a mí me gustó muchísimo la respuesta de él haciéndole de una manera imparcial es decir me gustó aquí hay tres factores el deseo de ataque siempre que tiene Tadek Pogachar la tranquilidad de Bingekal para regular fuerzas y mantenerse ahí y bueno y el medirse y probarse que también puede atacar y que se sintió por el momento al nivel de ellos y también de ir a descontar unos segundos que hizo Renko esa pelea entre los tres de pelea deportiva me parece genial y eso enriquece muchísimo al tour y eso ya es una cuestión aparte tal vez en la transmisión manifestábamos que había dos tipos de carrera uno que era por la etapa donde estaban toda nuestra energía y nuestra fuerza para Richard Carapaz y lo que a la postre se vio en la lucha por la clasificación general con los alta potencia que le quito por momento la frase Alberto Eloy Márquez compañeros don Daniel adelante Mario sí señor gracias hay algo muy importante y es que el señor Talle Bogachar tiene una estatura de unos 77 él pesaba 66 kilos en el 2021 ahora está en 60 kilos la máxima potencia que él ha movido son 1.253 vatios que es algo increíble por eso la gente habla no es que toma algo le dan algo no es un ser especial en su cuerpo en su formación en el 2021 recorrió en el año 29.800 kilómetros de las cuales en competencia tuvo 9.408 kilómetros imagínense que la potencia de él o la frecuencia cardíaca la máxima es de 205 y la mínima tiene 36 aunque aunque está alta pensando en que alguna vez Miguel Indurahín le estudiaron la caja toráxica y los médicos se extrañaron de ver la caja toráxica de Miguel Indurahín porque tenía 28 latidos por minuto mientras que Bogachar tiene 36 en la época de Miguel no habían todo eso de medir la potencia aunque eso por ser una estadística quería preguntarle Oscar y compañeros Leito y Don Mario ustedes vieron ayer cuando gana Jasper Philipsen que inmediatamente se acercó allí el utilero por decirlo de alguna manera y a todos les entregó un frasquito ahí para tomar eso que es lo que toman ahí son vitaminas son multivitamínicos Arrenco lo hemos visto varias veces tomar de esos frasquitos algunos decían que eran y se decía que eran esas recuerda que hemos escuchado muchas veces las famosas cetonas si porque el mismo y se va y son son recuperantes son energéticos que utilizan esas palizas obviamente son energéticos que están están avalados por la UCI avalados por por los entes de control si si aquí no hay suspicacia de que estén consumiendo algo sino que si era algo como lo que usted está diciendo y otra situación también compañeros que ayer lo presentaron durante el desarrollo de la etapa es la revisión minuciosa pues obviamente no se la hacen a todas las bicicletas pero puede ser a los que a los que están en la disputa del tour la revisión con equipo de la bicicleta como una especie de rayos X que alcanza a traspasar y le revisan la parte interna de las bicicletas incluso quitan el galápago y quitan la relación y por allí introducen una una minicámara para hacer observación interna eso es para decían que para darle seguridad transparencia el tal doping mecánico si señor a mí me da a veces me enterriza y rabia cuando la gente habla de los corredores que por ejemplo de poca cara o de víniga o del mismo renco que corren dopados que corren con trampa si hay corredores que están minuciosamente investigados y controlados son precisamente ellos la cantidad de controles que les hacen es grandísima entonces no veo por qué intentar manchar o poner una tela de oscura sobre las victorias de ellos seguramente y eso lo escucha uno mucho obviamente nosotros somos colombianos tenemos amigos colombianos y nos movemos en nuestro país y seguramente si los corredores colombianos estuvieran dando esos espectáculos no estaríamos poniendo en duda eso tenemos a veces esa mala costumbre de tratar de como no son los míos entonces tratar de buscar la manera de por qué nos están ganando simplemente hay que aceptar que hay corredores que están mejores son corredores mejores ya nos tocará ya nos tocará nuestro momento en que en que vamos a ser superiores a ellos como hace muchos muy pocos años lo éramos hace muy pocos años veíamos a laero quintana ser el dominador en los altamontañas veíamos a Egan Bernal ganando grandes pruebas entonces eso es mientras no se demuestra lo contrario todos son inocentes no sabemos si por ejemplo cuando ocurrió en la época de Amstron no le descubrieron lo que estaba haciendo a pesar de que pasaban las pruebas porque manejó un tipo que era pues la transducción y transducción de sangre y manejo no sé si en la actualidad se esté utilizando algún sistema y que sea indetectable pero nadie es culpable mientras no se le demuestra lo contrario entonces don Daniel mire que de todos modos esto es importante porque el 20 de mayo en una carrera amateur en Deloitte en la cuarta etapa se dispuso a revisar una bicicleta de un ciclista de Quion Batista ante la sospecha del doping mecánico cuando el ciclista le tomaron la bicicleta para tomarle los exámenes el ciclista se montó en un carro arrancó y se llevó hasta el director de la carrera fue detenido él en su vehículo y también fue detenida en la bicicleta para detectar el motivo por el cual él se había asustado y se había escapado hasta ahora no tengo las noticias totales de eso pero mire que en el 2023 se realizaron 820 revisiones antes de las etapas y se realizaron 236 revisiones después de terminar las etapas entonces eso va en serio pero el resultado aquí le comportaría el resultado porque nosotros podemos decir que revisan y revisan y revisan pero no aquí no puede generar suspicacia lo que generaría es cuál es el resultado que encontraron no encontraron nada el resultado es ese claro ese es el resultado que debido a tanta suspicacia y tanta tanta comentario que hay están haciendo los exámenes para evitar que suceda bueno señores nos quedan 5 minutos para terminar nuestro programa de hoy que hoy empezamos hoy la etapa terminó tempranito al final Daniel me das un pequeño espacio para saludar internautas claro claro y así nos pasemos un poco hay que saludarlos escuchamos a Oscar y vamos con Leo hoy las emociones de la etapa no nos dejaron saludables exacto dale Oscar y vamos con Leo luego quiero dar una hablar de un tema y es de Fernando Raviri a mí cuando empezamos el Tour de Francia yo tengo muy claro el programa que hicimos y hablábamos sobre las expectativas que teníamos de los corredores colombianos y latinoamericanos ahí incluíamos a Richard Carapaz yo decía que yo esperaba de Fernando Gaviria que fuera un corredor que estuviera luchando por los sprints que para mí una buena actuación sería verlo en varias de las jornadas en el top 5 de esos embalajes que veía muy complicado que lograra ganar porque era muy difícil viendo la calidad de equipos que tenían embaladores y los trenes con los que ellos contaban y hoy Fernando Gaviria le ha dicho adiós al Tour de Francia se ha retirado y la conclusión o el resumen de la presentación de Fernando Gaviria es que en tres etapas hizo top 5 hizo un segundo puesto hizo un puesto e hizo un quinto puesto fueron tres etapas en las que estuvo en los cinco primeros en dos lugares de podio entonces para mí ese resultado Fernando Gaviria le deja un balance positivo en el Tour de Francia no vamos a sacar el carro de bomberos porque seguramente eso hubiese conseguido si hubiese ganado pero era muy complicado pero para mí la actuación de Fernando Gaviria que hoy confundió en el Tour de Francia es una nota alta de acuerdo a las posibilidades que tenía el corredor colombiano la mayor cantidad de puntos que logró Movistar para los puntos sucios fue con Fernando Gaviria 356 exacto 356 puntos que eso valen oro son valiosísimos yo creo que el equipo debe estar muy contento con la actuación de Fernando Gaviria por esa situación es algo espectacular algo maravilloso bueno señores vamos a irnos con nuestro internauta yo quiero agradecer porque a esta hora tengo 201 dispositivos conectados en Facebook mire escuchándonos en esta sala de prensa y la cantidad de personas que tenemos también en Youtube y a través de directo y sin barrera que maravilloso tener toda la gente que está conectadita con nosotros y eso me da mucha alegría tenemos 300 dispositivos prácticamente así que estamos arriba de los 500 dispositivos conectados a esta hora con nosotros precisamente escuchando el análisis que estamos haciendo de lo que pasó en esta jornada de etapa 17 y hablar un poquito antes de pasarnos y jornada les propongo que cada uno de nosotros hablemos un poquito de lo que se espera de la etapa de mañana que va a ser de digamos una media montaña porque son 5 premios de montaña de tercera categoría un sprint es decir es un unos dientes de tiburón a lo largo del camino así que si quiere empecemos con don Mario seguimos con Oscar y Leito y luego que hagamos ya de lo que nos espera mañana en la jornada pasamos a saludar a nuestros internautas por favor entonces arranque don Mario muchas gracias don Daniel yo diría que la etapa de mañana podría repetirse en el cronograma de hoy mañana debe haber escapadas los principales ciclistas yo creo que no van a tener una incidencia para intentar ganar la etapa sino para intentar ganar algún puesto o defender su puesto de todos modos yo creo que mañana los ciclistas que no han tenido mucha figuración en el Tour de Francia mañana van a demostrar van a levantar la mano como hoy a decir aquí estamos estamos luchando y estamos tratando de conseguir puntos que es la esencia del ciclista a don Oscar tranquilo que no no vamos a sacar el carro de los bomberos por lo de Fernando Gaviria porque el carro de los bomberos está ocupado para cuando termine el Tour con Renko de Benpol que pasen muy buenas tardes no pero porque usted también tiene algo contra Renko no estoy diciendo que lo que yo digo de Renko está corriendo inteligentemente estoy creo que los bomberos debería para Tadipo Gachar si ganar el Tour de Francia gracias Andresito Sanín que nos puso la etapa la estamos viendo para nuestros internautas ahí está mire la planimetría el perfil de la etapa y ahora lo escucho en su conclusión y la etapa de mañana mi querido Oscar Quiñones ingeniero no totalmente de acuerdo con Mario la etapa de mañana va a ser muy parecida a la de hoy en cuanto a la lucha por ingresar o por hacer parte de la fuga lo que si va a tener diferente es que los protagonistas van a ser otros mañana los escaladores natos los grandes escaladores tipo Carapaz tipo Enric Mas tipo Simon Yates no los vamos a ver intentando entrar en esa fuga o de pronto entrarán pero no van a ser los llamados a ganar la etapa mañana van a ser otro tipo de corredores van a ser corredores tipo clásicos corredores de media montaña y que al final el terreno va a tender a estar un poco más llano entonces esos son los que vamos a tener mañana mañana es un día ideal para un corredor como Wood Van Aert mañana es un día perfecto para que Van Aert intente luchar por esa victoria de etapa mañana es un día donde seguramente Matthew Van Der Poel va a intentar entrar en el lote en el lote delantero donde corredores de esa talla un corredor como Chris Peña que lo vimos hoy como Manus Cor es una etapa ideal para Manus Cor serán los corredores que mañana los vamos a ver luchando por entrar en la fuga del día y después de que se conforme la fuga del día tendrán total libertad y mañana veremos una etapa muy tranquila entre los jefes entre lo general de la general individual pensando en lo que será la batalla de viernes sábado y la crona del domingo Ingeniero ¿se podría dar de pronto lucha todavía en este sprint? porque si superan los sprinters los dos premios de montaña de terceras categorías ¿será que son capaces? No Es más hoy Gilmine pasó por delante de Philips ya no son 32 son 33 puntos los que nos separan y es mucho más fácil que Gilmine te meta en la escapada con esos premios de montaña que hay antes del sprint a que lo haga Jasper Philipsen la única ilusión que tiene Jasper Philipsen es que de pronto en algún mal día de Gilmine el entreo tenga la necesidad de poner pie a tierra y retirarse y de esa manera ganaría Jasper Philipsen de resto no hay más posibilidades para el corredor rebelde para que él se baje esa bicicleta con la camiseta verde va a ser muy difícil y yo lo veo subiendo muy bien análisis de sus conclusiones Leito Prieto igualmente la etapa de mañana que nos presenta ahí en la producción a don Andrés Aní Montoya y luego nos vamos con los cibernautas Leito Prieto Daniel pues yo veo esa etapa de mañana movida también porque tiene tiene bastantes muelditas tiene premios de montaña y la llegada no la veo tan supremamente plana obviamente que no es un premio de montaña fuera de categoría ni mucho menos pero es que este turno ha dado tregua por ejemplo Podácar no deja de atacar uno pensaría que podría estar ahí quieto y lo ve uno todos los días atacando y lo mismo Renko yo creo que Renko a quien lo he dicho todos estos días me parece que ha hecho un extraordinario tour la verdad Oscar no esperaba yo tanto de Renko ha hecho más de lo que yo esperaba ha cumplido mis expectativas y yo creo que Renko va a intentar asaltar ese segundo lugar no está fácil porque es minutos 59 segundos con un pedalista como Vingengar que es un pedalista que está un escaño arriba pero pero por el momento en que está Renko podría él intentar y esa etapa de mañana no la veo tan de transición Daniel correcto yo tampoco la veo mañana eso hay muchos intereses en el camino bueno Leito vamos a saludar yo saludo para entregarle a Fabiana Quirre a Pedro Duben a Luis Vera a Marlon Calva Jiménez y bueno la audiencia es grande Leito saludemos a ella a nuestro internet sobre todo que tenemos ahora en Sudáfrica en Eritrea porque de pronto se enteran que a través de nuestro sobre todo los que hablan nuestro idioma español se están enterando de que aquí estamos relatando y estamos muy atentos a lo que pase precisamente con Vinian Yirmay que resulta que se ha ganado este hombre una hinchada a nivel mundial a nivel del planeta Vinian Yirmay y aquí en Colombia no somos ajenos también hacemos fuerza por Vinian Yirmay así es y yo creo Dani que ya se ganó esa verde a no ser que pase algo extra ciclístico tres etapas y la verde es un botín muy grande para el ciclista es encumbrarlo entre los mejores de ese nivel a nivel mundial muy merecido porque es que le está ganando a Philips tremendo ciclista bueno Dani entre otros Orlando Simín los saludamos a Marco Sánchez Castro Marco da como ganador para mañana como candidato a Santiago Buitrago uy Marco sería maravilloso Enrique Ramírez tremendos comentaristas ecuánimes bueno muchas gracias Enrique Marco bueno ya nos había saludado Marco Sebastián López apoyando a Carapaz Mauro Galvis felicitaciones a Richard y Richard tiene una fanática Daniel increíble también en todo el planeta ¿no? y es que se lo merece sí es un hombre que perdón perdón que me le atravesé ahí mire de la misma impotencia que sufrió creo que fue Antier cuando incluso él iba a salir y se le fue a meter la gente ahí como a atravesarse sacó a la carmañola y le echó un chorro de agua a la persona que se le iba acercando estaba con una rabia con unas ganas de meterse y hoy cuando salió salió con decisión y llevaba como esa rabia de que las cosas no se habían dado y qué bueno por Richard que pudo desahogarse de eso que tenía atascado hoy cuando levanta los brazos en la meta así es Dani bueno saludamos también a Mauricio Galvis a Lola Arpa ella es desde Suráfrica a León 4AS desde Suráfrica también bueno Freddy Mauricio Peralta Gutiérrez saludamos a Freddy Orlando Rojas a Elsa Gebre Higuot a Gebret Okubay al gran Alexander Salazar que siempre está ahí qué buen programa el término de las etapas buenos conceptos y buen análisis saludos desde Paysandú en el Uruguay Eritrean Binay Girmay nos escribe con todas las banderitas de allí de 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 y aquí me escribe otro Eritrean son varios de pero esta es otra versión bravo Binay dice bella Abraham también Binay bravo congratulations Manu Rey que grande escarapaz yo estoy de acuerdo Perié Kidan Aylai Achí Obamarian Gebret de Lenin Zambrano el más bacán del Ecuador Richard Carapaz aunque le duela quien le duela Eri Güelela también nos saluda Musain Berheim Jonas Gerestigal Carlos Flores dice él dice sigo sin entender el objetivo de los escarabajos no van por los premios de montaña no ganan etapa solo solo ha intentado Fernando Gaviria vamos por esa alegría Carlos no es fácil es la carrera más importante del mundo y hay muy buenos rivales pero tenemos en el décimo lugar a Santiago Utrago en una muy buena actuación HDND Isis Ángel Pérez bendiciones Richie prendista la locomotora todos los leños orgullo ecuatoriano saludos Juan felicidades Richard eres un ejemplo de un ganador siempre lo serás desde Chile lo que tú dices Dani de todo lado me dije en ver aquí William Fernando Ramírez Macías y pensar que por decir la verdad no lo llevan a las olimpiadas al campeón mundial que injusticia por Carapaz lo más grande del Ecuador Nelly no Nelly no Ney PLNR si Richard viva Ecuador la copa americana no se pudo la copa américa pero aquí estamos un abrazo como ecuatoriana dice Ney saludos Ney Saba Ruzón desde Suráfrica José Pintado como ecuatoriano invito a todos los hermanos latinoamericanos a celebrar juntos este triunfo de Richard Carapaz estamos muy contentos Dani Semjar Eleazar Pacheco claro que sí Dios mediante Manuel Becuretzen FNA Fetzatzi Vinian Gelsalicier Antonio Petronio desde Brasil la ciudadano escribidas Antonio Patricio Herrera Richi viva mi Ecuador José Echer felicitaciones a Richard Carapaz Juan Carlos Pailacho bendiciones ganó Richard Carlos ya que siempre nos quedamos con las manos vacías bueno pero no siempre celebremos con los ecuatorianos Ecuador y Colombia una sola bandera en el giro de Italia fuimos subcampeones señores Ellen Serene B Allen Mail Jesús Albeiro Arana Sánchez desde Mérida Venezuela Richard otra vez y pensé que estaba muerto andaba de parranda dice más bien grande mi loco Nerredín Carla Mera felicidades Richard José Contreras Richard Carapaz hoy se vistió de héroe prendió la locomotora toda Latinoamérica lo celebra grande Richard felicitaciones desde Puerto Daz Puerto Daz Venezuela Meconembra Hein Vinny King África Muebles Arroyo gracias campeón por alegrar a todo un país excelente y bendiciones Jader Vásquez grande Richard Carapaz Mendal Bata Sultán William Ruano desde Quito Ecuador gracias a Diosito por llevarlo al triunfo de esta etapa y a ustedes por tan buena transmisión viva el Ecuador y el Carchi con mucha pasión y Freddy Weni Verbe también desde desde Sudáfrica Daniel pues déjame invitar a la gente a las 12 del día nuestros internautas con el Clan Santos Anín estaremos en el Clan Deportivo analizaremos el partido de la noche Deportivo Cali 0 Deportivo Pereira 2 y todo lo que se viene el día de hoy y el fútbol mundial también no sé si hoy tengas algún evento que destacar en palco Daniel si hoy tenemos a partir de la una de la tarde vamos a tener el juego de Independiente Santa Fe categoría sub 17 frente a Compensar bueno tenemos una una programación hoy tenemos cuatro partidos y a las seis de la tarde recuerden que este programa que tenemos en este momento lo vamos a tener a las seis de la tarde tanto en directo y sin barrera y también estará en palco deportivo y tendremos hoy entonces el partido que les decía entre Santa Fe Compensar a la una de la tarde a las tres de la tarde estará Fortaleza Equidad categoría sub 15 a las cuatro de la tarde tenemos Equidad Independiente Santa Fe Copa Metropolitana los niños de sub 13 y sub 15 vamos a tener también a las cuatro de la tarde Santa Fe Equidad categoría sub 15 Copa Metropolitana esa copa la juegan los equipos las fuerzas básicas de los equipos profesionales en Bogotá entonces vamos a tener cuatro partidos y a las seis de la tarde vamos a tener aquí precisamente sala de prensa pedalazos de información último kilómetro vamos a estar ahí y muy bien veo que por ahí está todavía conectado el comandante permítame yo antes de irnos solo agregarte y que mañana a las siete estará Daniel Quevedo Macedonio Balbuena Oscar Quiñones y Leonardo Prieto muy cumpliditos para la décimo octava etapa del Tour de Francia así es y yo les informo la posición de los nuestros entonces en el décimo lugar se mantiene Santiago Buitrago una diferencia de 18-35 Richard Carapaz finalmente aquí lo coloca en el puesto 18-51-41 su diferencia ella dijo que eso no importa la diferencia si es por etapas Egan Bernal en el puesto 23 con una diferencia de una hora dos minutos y once segundos los nuestros ubicamos a Harold Tejada que está en el puesto 53 con una diferencia de dos horas treinta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos les recuerdo entonces que la camisa verde para todos nuestros amigos de Eritrea es Vinian Girmay tiene 387 el segundo Jasper Philipsen está pues a 33 puntos tiene 354 Brian Kocuar que es el tercero tiene 188 los premios de montaña Tadej Pogacar 77 puntos seguido de Jonas Vingegaard con 58 42 para Renko Evenepul el cuarto es para Jonas Abrahansen con 36 Ollier Lascano quinto con 35 y es sexto en esta clasificación Richard Carapaz con 34 puntos está ahí a uno del del quinto a dos del cuarto seguramente va a ganar más puntos Richard Carapaz y va a acomodar un poco más arriba la camisa de los jóvenes sigue siendo para Renko Evenepul 70 horas 26 minutos 36 segundos Carlos Rodríguez el segundo a 8.21 y el tercero para Santiago Buitrago a 13.26 el mejor equipo el mejor el mejor equipo es el conjunto de los Emiratos Árabes 211 horas 29 minutos 24 segundos ya voy con ustedes a quitar el segundo lugar ahora el Bisma sube al segundo lugar a 54.18 y el tercero para el Saudal Pistib hace la tercera posición en la clasificación de los equipos ya les habíamos dicho que el líder es Padifo Gachar con 70 horas 21.27 seguido de Jonas Vinguegaard a 3.11 y a 509 Renco Evenepul la invitación como le dice Leito Prieto es para mañana a las 7 de la mañana cuando estaremos en la previa el análisis que hacemos en la primera hora para las 8 de la mañana recibir a nuestro excelente panel de narradores que tenemos ¿no? tenemos a Alfredo Castro el comandante tenemos a Alberto Eloy Márquez el campeón Ramón Alberto Maldonado tenemos a Edgar Humberto López tenemos a Humberto Contreras mejor dicho es un combo de oro el que tenemos de narradores que estarán con nosotros a partir de las 8 de la mañana nosotros nos despedimos con la dirección general de directo y sin barrera de Gustavo Alberto el Tato Sanín nuestro comandante es Alfredo Castro el director el jefe de producción es Andrés Sanín Montoya la gerencia de Leo Prieto y el equipo de narradores que ya le manifestaba al lado de los comentaristas también donde está Orlando Salazar Macedón Ibalbuena Oscar Quiñones nuestro gerente que también comenta que Leito Prieto y es amigo de ustedes yo soy Daniel Quevedo miembro de Acor Bogotá y de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva todos bendiciones feliz día nos vemos a las 12 en el clan aquí en directo y sin barrera que la pasen gracias a todos directo y sin barrera pasión infinita por el ciclismo último kilómetro llegamos al último kilómetro cuatro horas cuatro minutos de competencia y en este instante estamos en los Alpes franceses con un ecuatoriano se llama Richard Carapaz sentado perfectamente sobre la máquina pedalea rodilla juntas en este instante la mirada al frente las manos sobre la parte superior de su enmanillar en este momento el ritmo es comparsado vira hacia atrás observa que viene solo que va a levantar los brazos en señal de victoria en cualquier momento de manera orgullosa con gallardía con personalidad con extraordinaria actitud ciclística viene Carapaz para el remate de la etapa entra ya en el olor de multitudes el público le aplaude en este momento se levanta sobre la máquina el orgullo de la mitad del mundo Richard Carapaz para conquistar cuatro horas cinco minutos treinta y dos segundos viene solo no hay problema aquí puede levantar los brazos el representante ecuatoriano para conquistar los alpes franceses sentado sobre la máquina pedalea rodilla juntas vira hacia atrás no hay problema Richard tranquilo porque va a coronar sin ningún tipo de problema se sube el cierre de la chaquetilla sonrisas en este momento Ecuador arriba Latinoamérica arriba aquí va a conquistar Carapaz entra ya en los últimos cincuenta metros vira para atrás levanta los brazos señores sella la victoria de manera espectacular Richard Antonio Carapaz el del eduque y sonisipos Latinoamérica arriba el ciclismo latinoamericano corona otra etapa otra victoria en Europa del ciclismo este Richard Carapaz orlando fantástica victoria de Richard Carapaz cuatro horas seis minutos trece segundos y primera victoria para el equipo del eduque y sonisipos en este tour de Francia dos mil veinticuatro qué gran y emocionante victoria para el corredor suramericano Macedonio llega Simon Jace en el segundo lugar el hombre del yaico Alula y esperamos a Henry Magnicolau el hombre del Movistar que va a ser tercero en sitio de meta Alberto Eloy hoy ha entrado en la historia de ganadores de etapas en las tres grandes Richard Antonio Carapaz Montenegro ya había ganado tres jornadas en Giro de Italia tres en España y hoy consigue su primera victoria en el Tour de Francia Alberto Eloy viene Renko y Benepul dejando atrás a Vingegaard a Pogacar a Lapor y al corredor Zimmerman que venían acompañándole atacó Renko para descontar algunos segundos Alberto Eloy Esta es una producción nacional e internacional de Directo y Sin Barrera La historia del Tour de Francia arranca en 1903 con la victoria de un diminuto desoyenador de origen italiano si bien Maurice Garin nacido en el Valle de Aosta ya tenía la nacionalidad francesa cuando inauguró el palmarés de la Gran Buclé así el verdadero pionero en lo que a victorias italianas en la Gran Buclé se refiere fue Octavio Botecchia que dejó una huella indeleble en la Ronda Gala en homenaje a él inicia el Tour de Francia en territorio italiano todo listo Florencia el escenario elegido para el comienzo del 111 Tour de Francia Niza la meta final por primera vez en la historia que el Tour termina fuera de París fuera de los Campos Elíseos y terminará en Niza directo y sin barrera con amor infinito por el ciclismo palco deportivo y es por noticias en el Tour de Francia 111 etapa por etapa el comandante Castro el campeón Ramón Alberto Maldonado Alberto Eloy Márquez el marquete de la bicicleta Edgar Humberto López Francisco el Paco Lechuga Macedonio Balbuena Orlando Salazar Oscar Quiñones Daniel Quevedo Leonardo Prieto Andrés Salín dirección general Gustavo el Tato Salín todo el recorrido etapa por etapa Tour de Francia la vitrina más importante del ciclismo en el mundo vivamos una nueva etapa directo y sin barrera pasión infinita por el ciclismo en el cielo en el cielo y sin barrera y sin barrera